Bueno, como cada año, el 27 de marzo, celebramos el Día Mundial del Teatro, con el objetivo de conmemorar este arte tan maravilloso y estoy acompañada de un grupo de chicas súper talentosas con una hambre, con un amor al teatro, que la mejor forma de celebrar este día es actuando. Así que con ustedes un pequeño sketch con el grupo del Diplomado A de Teatro Musical. Arrancamos en tres, dos y acción. ¡Hola! Les quiero contar algo. Para mí es realmente difícil saber cuándo se debe decir sí y cuándo se debe decir no. Este asunto a mí me ocasiona tantos problemas y lo peor es que es casi siempre con papá y con mamá. Pero díganme que yo tengo razón. Díganme ustedes si no tengo razón de enojarme. Me dice papá, toma la sopa. Y yo le contesto muy amablemente, no papá, no quiero sopa. Y él se enoja porque digo que no. Pasa exactamente lo mismo con los postres. Y mamá dice, ¿Quieres un postre, primo? Yo naturalmente digo que sí. Pero papá se enoja porque digo que sí. Entonces, te voy a decir que no cuando me ofrecen postres. Pero no me ofrecen postres, me gusta tanto. ¡Exacto! Entonces, ¿tengo que decir que sí cuando me ofrecen sopa aunque a mí no me guste? ¡Esto no es posible! ¡Esto no es justo, por favor! Cuando mi papá termina de comerse prepara para ir al teatro y me pregunta, Princesa, ¿Quieres ir al teatro? Y yo, contenta y muy emocionada, enseguida le contesto que sí. Pero mamá, me interrumpe y dice que debo decir que no. Pero si a mí me gusta ir al teatro. ¿Para qué voy a decir que no? ¿Para que papá no me lleve? No, señor. ¿Tengo que quedarme a hacer los deberes? ¡Ay! Esos deberes. Pero mamá, si los deberes los puedo hacer mañana. No, niña, no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y si querías ir al teatro, debes hacer tus deberes hoy en la tarde en vez de jugar. ¡No puedes ver! No voy a ir al teatro. ¿Y me tengo que quedar para hacer los deberes? ¡Oh! Ya sé, ya sé. Es por mi bien. El jueves, sí, el jueves, jugando en el patio con la pelota de fútbol, rompí un vidrio. Mamá enseguida escuchó el ruido. Vino y me preguntó, ¿Fuiste tú la que rompió el vidrio? Yo sabía que si decía que sí. No me dejaría jugar más en el patio con la pelota. Entonces le dije, no, mamá, yo no fui. Mamá se fue y le dijo, le preguntó a mi niñera, Silvina. Silvina, querida, ¿cómo se había roto el vidrio? Y ella le dijo, fue la niña, sin querer, jugando con la pelota. Naturalmente, mamá se enojó. ¿Por qué me dijiste que no? ¿Por qué me mientes? Y me quitó la pelota. Ahí está. Si digo que sí, que yo rompí el vidrio, no me dejaría jugar más en el patio con la pelota, porque no eres cancha de fútbol. Si digo que no, no me quita la pelota, porque he mentido. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir? Porque cuando yo digo que sí, ellos dicen que no. Esto es lo que me molesta. ¿No les pasa a ustedes lo mismo? ¿Les gusta la sopa? No, no nos gusta. ¿Y los dulces? Sí, muchísimo. ¿Y el teatro? Sí. ¿Y estar de castigo? No. ¿Les gusta ir a jugar? Sí. No ven, porque a mí me resulta tan difícil saber cuándo debo decir que sí y cuándo debo decir que no. Esto es tan desesperante. Digo que sí a lo que me gusta, y digo que no a lo que no me gusta. Y respondo a las dos, ¡y se enojan! ¡No! ¡Basta! Esto no puede seguir sucediendo. Entonces, papá y mamá no nos entienden. Yo digo que sí, ellos dicen que no. Eh, ¿será porque ya no nos quieren? Bueno, sin embargo, ayer papá me dijo. Si te portas bien, mañana iremos al teatro infantil. Y como ven, acá estoy, en mi lugar favorito. En el teatro. Y ayer mamá, al ver mis excelentes tareas, me dio un beso, me devolvió mi tablet, y me dio este delicioso postre. Y, de verdad que estaba delicioso. Hmm, creo que ya sé. Hacer las cosas bien, nos ayudan a obtener lo que queremos, y lo que nos gusta. ¿Por qué siempre tengo que estar de acuerdo con mamá y papá? ¡Hoy ha sido muy extraño! ¡Entonces no han estado conformes conmigo! ¡Suscríbete! Creo que por nuestras excelentes calificaciones. Además, nos hemos portado muy bien en casa. Claro, me pasó exactamente lo mismo. Creo que la clave está en ser buenas, chicas. ¡Córtense bien! ¡Estudien! ¡Hagan sus tareas! ¡Y puede que siempre sea un sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Una! ¡Sí! ¡Hola, chicas! ¡Qué alegre verlas! ¡Qué alegre que nos pudimos conectar en nuestro ensayo! Yo estoy aquí a punto de entrar a un ensayo. ¿Y ustedes también? ¡Sí! ¡Ay, qué alegre esta virtualidad que nos podemos conectar y celebrar juntas el Día Mundial del Teatro! Porque eso es lo que nos une, ¿verdad? A ver, quiero preguntar, la que quiera puede responder, ¿eh? ¿Qué es lo que más les gusta del teatro? A ver. A ver, Susi. Lo que más me gusta del teatro es que cuando no me puedo expresar, puedo utilizar la actuación para hacer sentir lo que yo siento. Me encanta, al final, eso es el teatro, ¿verdad? Poder transmitir emociones, sentimientos, interpretar los personajes. A ver, Vale. ¿Qué es lo que más te gusta del teatro? O sea, me gusta lo del teatro que yo puedo ser yo misma, solo que dentro de un personaje y puedo ser libre. Me encanta, creo que al final el teatro nos da esa libertad creativa de poder interpretar y crear los personajes. A ver, Emma. Pues lo que más me gusta del teatro es que interpretar a otros personajes, eso es lo que más me gusta porque no me siento bien conmigo. Y cómo interpretar a otros personajes me hace sentir mejor. Ay, me encanta. Creo que al final eso es lo que nos une, el poder combinar este amor que tenemos en nuestro talento en la puesta en escena de algún personaje. A ver, Nati. Pues a mí me gusta mucho el teatro porque me ayuda mucho a reflexionar algunas cosas que a veces nos sentimos mal o nos sentimos de alguna manera. Y eso pues a mí me ayuda un montón porque así, depende del personaje que haga, puedo yo expresarme, cómo me siento o imitar a alguien. Me encanta tu respuesta, eso nos da a los que están estudiando teatro, practican artes escénicas, porque nos obliga a conocernos mucho más, a identificar nuestras emociones para que el momento que tengamos que interpretar un personaje que requiera cierta fuerza escénica o cierto sentimiento o emoción, lo podemos combinar con nuestra memoria emocional. A ver, Marisa. Que uno puede expresarse libremente por el escenario y elegir cualquier personaje y expresarse por medio del teatro. Me encanta, me encanta esa respuesta. Y Fátima. Creo que para mí es una forma de expresar mis sentimientos con prestárselos como a otro personaje si ya nos ha pasado o incluso al revés. Es ponerlo, ponernos como en la vida del otro personaje y tratar de experimentar qué es lo que se siente o si ya lo hemos pasado, tratar de asimilar eso con lo que estamos haciendo que es apto. Me encantan, de verdad, agradezco esas respuestas tan lindas, ellas son el grupo del Diplomado A de Teatro Musical, hoy celebrando juntas el Día Mundial del Teatro desde nuestros teatros, porque estamos en ensayos, ¿verdad? Así que, chicas lindas, las felicito por su excelente trabajo. Gracias por compartir con nosotros ese talento y amor que tienen por las artes escénicas. Han crecido increíblemente y estoy súper orgullosa. Hoy terminamos un mes donde trabajamos la técnica de actuación, una técnica un poco más rápida, que es de los cuatro elementos. Así que, felicitaciones, les mando un beso enorme, un corazón al teatro porque lo amamos y es nuestra pasión completamente. ¡Feliz Día Mundial del Teatro! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!